Hola a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literalga y aquí hablaré de diversos temas relacionados a los libros. Ya se está acabando el año, básicamente faltan pocos días para iniciar el 2018. Y me he dado cuenta que durante este año hemos crecido muchísimo el canal y se los agradezco un montón. Y por eso yo les quiero hacer este sorteo que es principalmente en mi cuenta de Instagram, y es de este maravilloso libro mil veces hasta siempre de uno de mis escritores favoritos, de la bolita del mundo, John Green. Si no saben, mi libro favorito es Bajo la misma estrella y ni siquiera yo he leído este mil veces hasta siempre. salió aproximadamente hace dos meses en la comunidad inglesa y recientemente en español. Es muy fácil participar y esto es básicamente su regalo de Navidad por todo el apoyo y todo el cariño que me han dado en este año. Y es súper súper fácil. Simplemente tienen que comentar a una fotografía que les dejaré por acá y que les dejaré aquí debajo en la caja de descripción diciendo cuáles son sus deseos para el próximo año y de qué se sienten agradecidos de este año 2017. Y es simplemente eso, suscribirse al canal y también seguirme en esa cuenta de Instagram en la esquina literaria RD y el concurso es solamente para República Dominicana. Así que muchísima suerte y espero que puedan participar y estoy súper feliz de darle este libro a uno de ustedes. Este video no es simplemente para el sorteo, sino que también yo les enseñaré algunos libros que he recibido este año o que simplemente he comprado y de casualidad han estado firmados por los autores. Todos esos que les voy a enseñar fueron conseguidos durante este año y son en total siete. Así que estoy muy muy feliz porque siento que si un escritor firma un libro y tú lo tienes. Es como una parte del escritor en tu libro. O sea, no sé si eso se entiende. No sé si tiene sentido en absoluto, pero vamos a continuar. Bueno, el primer libro que yo recibí este año firmado fue este. Amor a cuatro estaciones de Nacarit Portal Ardaez. También hay una reseña de este libro, se las dejaré aquí en la link. Y este fue específicamente creo que en enero. Dice acá, con todo el amor cruzo las fronteras para acompañar tus días. Nacarit Portal. Miren qué cool. Y la verdad es que este libro me gustó mucho. Se pueden dar cuenta por los post-its. Y me sentí muy feliz porque esa es una escritora venezolana y que ya lo firmé desde allá y me lo envíe. Fue algo muy 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 cool de su parte. También otro libro que tengo firmado y esta vez fue por un encuentro que tuvo Océano en la Feria del Libro de Santo Domingo. Fue con este escritor, con Pedro Cavilla y su libro Rainbow. Ese día nos reunimos algunos booktubers y bookstagramers para comprar este libro. Y aparte había un descuento especial para nosotros. Este libro está firmado por Pedro Cavilla y dice lo siguiente. Para Carolina, con mucho cariño, éxitos en tus lecturas. Pedro Cavilla 2017. Este libro todavía no lo he terminado de leer. Recuerdo que lo comencé, pero lo abandoné un poco, no sé por qué. Pero pronto planeo retomarlo y es que tendrá unos días libres ahora en diciembre. Lo que me hace súper súper feliz. Así que trataré de adentrarme en las lecturas que no pude terminar en el año. Espero en Dios que se pueda. El escritor mexicano, Carlos Joctemont Sánchez, estuvo de visita en República Dominicana haciendo conferencias. Entonces yo tuve la oportunidad de entrevistarlo, les dejaré la entrevista a Kyle ahí. Y por supuesto de conocerlo y que me firmara uno de sus libros. O más bien dos de sus libros que me obsequiaran en ese encuentro. Y básicamente tener sus libros firmados fue un privilegio para mí. Porque él es uno de mis escritores favoritos desde la secundaria. Recuerdo que una profesora una vez nos asignó de leer el libro de él. Fue el Dudenestasis y fue muy muy bueno, me encantó. Y mi libro favorito de Carlos Joctemont Sánchez es Los ojos de mi princesa que también tengo por acá. Y que de verdad que es hermoso. Y gracias a Dios tuve la oportunidad de que me firmara estos dos libros. Que fue Chessy, cuando el amor duele. Mírenla, firma por acá. Mírenla por acá la firma. Con mucho amor para Carolina, eres una princesa de Dios. Vive así. Carlos Joctemont Sánchez. Eso fue en marzo del 2017. Creí que había sido en abril. Fue con Carlos Joctemont Sánchez y con Romina Bayo. Mientras respire, que lo leí y me gustó mucho. Es muy entretenido. Y acá adelante está la firma de Carlos Joctemont. Y acá la de Romy, la de Romina. A mi querida amiga Carolina. Con el amor de siempre. Admira tu trabajo y fuerza. Con mucho cariño, Romy. Y me sentí muy feliz. Y agradecíla con Romina Bayo y con Carlos Joctemont por darme la oportunidad de compartir un ratito con ellos. Y también en ese año tuve otros libros firmados. Este que les voy a enseñar a continuación fue como el más grande nombre de todos. Porque lo compré a la página Booktick. Rd, que si no la conocen les dejaré el link aquí debajo. Y es Something in between de Melissa de la Cruz. Entonces después de que tenía como dos semanas de que había comprado. Lo abrí así y me percatí. De que la que compré el libro, o sea, Carla, la doña de Booktick, se la había firmado el libro. Y yo me di cuenta como las dos semanas. Entonces vamos a suponer que fue a mí que me lo firmaron. Yo siempre que sí. Yo siempre que sí. Yo no me saco las dos coliseas que vamos a copiar las otras letras. Y sí, simplemente dice Carla, exo, exo. O sea, besos y abrazos. Y la firma. Totalmente. Así es. Me siento súper súper feliz también de tener este libro firmado. Me sabe que no fue lindamente para mí. Al igual, aproximadamente hace un mes y medio, dos meses, la escritora venezolana. Principalmente conocida de Watbert, Darlyce Stephanie, estuvo de visita gracias a librería dominicana y librería Cuesta. Y específicamente, ella me llegó a firmar este libro. H.D. Harris, su primera novela publicada y una de las más famosas de ella. El librería Cuesta, en un encuentro que tuvo con sus fans. Y sí, con mucho amor para Carolina y gracias por el apoyo. Nunca te detengas de por más. Entonces, también estoy súper feliz porque ese libro me lo obsequió librería Cuesta ese mismo día para que la escritora me lo firmara. Así que, de verdad, muchas gracias. Y, por último, pero no más importante, ese fue un libro que también me obsequió librería Cuesta hace un mes. Y que, de verdad, es genial. Rendición de Jai Lóriga. Yo también tuve la oportunidad de hablar un poco con él. Y me firmó el libro. Este fue el premio al favor a de novela 2017. Este es un escrito de español. Y lo estuvo de visita acá del país. Y me puso por acá para Carolina, nueva lectora, nueva amiga, con amor, Rai Lóriga. Y sí, este libro lo estoy finalizando. Voy por la página 129. Y es muy cool. Y les prometo que habrá horas recién aquí en el canal. Y sí, chicos, esos fueron todos los libros que me han firmado durante este año. Estoy muy agradecida. Espero que el próximo año haya sido bien. Y que pueda conseguir muchas firmas de escritores que yo quiero. Así que, de verdad, muchísimas gracias por ver este video. Recuerden participar en el sorteo que les dejarán aquí debajo. Para que se puedan llevar el libro mil veces hasta siempre. De el amado John Green. Si les gustó este video, recuerden que pueden darle me gusta. Suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos lectores. Recuerden, chicos, que les deseo una feliz Navidad. No sé de qué parte del mundo me estén viendo. O de qué ciudad de República Dominicana. Pero me gustaría que también ustedes me dijeran aquí en los comentarios. De dónde o desde dónde me ven. Y qué van a hacer esta Navidad. Cuáles son las tradiciones de ustedes. Que tengo algunas redes sociales. Que son mi Twitter, mi Facebook, mi YouTube, mi Instagram y mi blog. Y que la pueden seguir siempre. Así que, muchísimas, muchísimas gracias por ver este video. Y hasta la próxima. Bye.